Felicidad 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 El tiempo me enseñó que el rojo es pasión es fuego ardiente de felicidad con rosas rojas y yo te mostraré mi amor el dulce amor que en mi nació cuando te vi a diario te enviaré mil rosas de color tu casa cubriré me aceptarás con rosas rojas yo te mostraré mi amor el dulce amor que en mi nació cuando te vi triste y solitario caminaba triste y solitario por la plaza caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba y tanto caminar y tanto caminar llegué a su casa y comencé a tocar y comencé a tocar y comencé a tocar para ver si estaba mas ella no me abrió mas ella no me abrió pues no estaba y una vecina dijo y una vecina dijo ya está casada solo y cantar trombone